En el supuesto que ese señor llegase a ser presidente, González Urrutia, al otro día, el otro día, la primera enemiga que va a tener se llama María Corina Machado. El primer enemigo que va a tener se llama Leopoldo López, lo van a llamar traidor, colaboracionista. Porque estos sectores, cuando este señor no acepte una guillotina, llegar con una guillotina en la mano, lo van a llamar traidor. Y además yo lo que veo es que la apuesta de ellos es que el señor pierda más que gane. Porque eso puede darle la justificación para los que tienen sueños húmedos con golpes de Estado. La verdad hecha tendencia.